Que en esta oración tú agradezcas por tus amigos, por las personas que te han puesto Dios a tu lado. Y si quieres orar también por tus enemigos, para que ahora sean tus amigos, ora por ellos. Y agradece a Dios también, porque el amor de Dios ha hecho de que Él pueda manifestarse hacia ti con estas personas. Ora por estas personas y agradece a Dios por sus vidas. Ora por tus líderes, por tus vecinos, por tus compañeros de cuarto, por tu familia. Por aquellas personas que toman ese espacio en tu corazón. Los cuales te han brindado un abrazo, un vaso con agua. Señor, agradecemos por cada persona, Dios. Por cada persona que has puesto en nuestro camino, Dios. Y si, tal vez, Señor, hubieron peleas, hubieron riñas, hubieron momentos donde que sentimos dolor, Señor. Pero a pesar de eso, Dios, estas personas se han mostrado como buenos amigos. Queremos que este año y el resto de nuestras vidas, Señor, podamos ser buenos amigos, Señor. Buenos consoladores, Padre. Buenas personas que extendamos la mano al necesitado, Señor. Que no clasifiquemos qué tipo de personas son. Que no veamos los errores de las personas, que no veamos si son malos, si son buenos, si tiene dinero, si no tiene. Sino que los veamos con tus ojos de amor para poder ayudarlos, para poder orar por ellos, Señor. Para poder extenderle nuestra mano en el momento de la necesidad, llegar a mi vida y ahora vivo la vida de Dios. Llegar a este lugar, Señor. Ha hecho, Dios, de que podamos ponernos a prueba, Dios, en vernos qué clase de personas somos. Si somos de las personas que no nos importa lo que le pase al otro. O si somos de las personas que no nos interesa lo que esté ocurriendo con esa persona, con las personas que están a nuestro alrededor. Padre amado, que podamos dejar a un lado nuestro orgullo, nuestros problemas. Para poder acudir a estas personas que necesitan. Porque si tú nos has llamado, Señor, acá, es porque tenemos ese respaldo tuyo, ese perdón, esa ayuda. Y por lo tanto, no tenemos de qué negarnos. Señor, yo te oro por la familia latinoamericana, Señor. Por este pueblo latinoamericano, Señor, que ha llegado a este lugar. Que toda riña, toda enemistad, todo malos comentarios, todo chisme, Señor. Todo lo que ha roto, buenas amistades, buenas relaciones entre amigos y amigas, se rompan, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, une Dios a Latinoamérica, une a este pueblo, Dios. Une, Señor, a Colombia, une a Ecuador, Señor. Une, Dios, a cada persona que ha llegado a este lugar. Que podamos vernos con ojos de amor, con ojos de perdón. Unes, Dios, que podamos ayudarnos el uno con el otro. Que podamos abrirles las puertas de nuestra casa para brindarles, Dios, aunque sea un vaso de agua, Dios. Que al pasar, Señor, por el camino podamos saludarnos, Señor. Te pido perdón, Señor, perdónanos, Dios, perdónanos porque es verdad, Señor. Que con nuestras actitudes, con nuestras miradas, con nuestras palabras, Señor, tal vez hemos herido, Dios, el corazón, Dios, de las personas que están en este lugar. Pero lo que más deseamos, Señor, es que estas amistades nunca se rompan. Perdónanos y pedimos perdón, yo bendigo, Señor, el pueblo latinoamericano y bendigo a nuestras familias. Bendigo a nuestros amigos, a nuestras amigas que no están aquí en este lugar. Tal vez están en nuestros países, Señor. Los bendecimos, Señor, bendecimos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a toda nuestra familia, Señor. Porque ellos, Señor, ellos son esas personas los cuales dan todo por nosotros, Señor. Envía personas nuevas, Señor, personas buenas, Dios, a sus vidas, Señor. Personas que sean de bendición a sus vidas, Señor. Gracias te doy, Señor. Bendigo a cada persona que ha llegado a este lugar. Yo los bendigo, Dios. Yo los bendigo, Dios. Yo los bendigo, Dios. Que lo más bonito que nos podamos llevar de Ucrania, Dios, no sea solamente un título, sino que sean buenas amistades, de que duren hasta la eternidad. Y que cuando nos veamos en el cielo, podamos gozarnos, Señor. Gracias te doy, Dios. Si alguien está enfermo y necesita una oración, si alguien necesita reconciliación, si alguien desea aceptar a Jesucristo como su Salvador, necesitas renovar tu pacto, tu relación con Dios. Puedes pasar para orar por Dios. Yo el hijo crezó de así. Estamos aquí, los líderes estaremos orando por ti. Y ahora, Dios, también, Dios. Te doy. Te amamos, Dios, y te agradecemos, Padre. Tú eres santo. Tú eres santo. Gracias, Dios. Gracias por todo, Señor. Todo problema, todo nuestro dolor, todo colocamos en tus manos. Y bendigo a este pueblo, Dios. Gracias, Dios. Dios, y Dios, y Dios, yo soy. Hoy fue llamado solo para ti. Bendito soy si vivo. En obediencia a ti, Dios. Muy bien ¿Podemos tomar asiento? Ahorita es el momento de las ofrendas Y quiero que me acompañen a Proverbios 3.9 Proverbios 3.9 Ya lo encontraron Y dice Honra al Señor con tus riquezas Y con tus primeros frutos de tus cosechas Así se llenarán a reventar tus graneros Y tus depósitos de vino En otras palabras, serás bendecido Dios bendice grandemente a aquel quien da de corazón Y eso es lo que vamos a hacer en este momento De tu corazón, lo que quieras dar a Dios Están aquí las ofrendas Y es más Nos ponemos de pie Muy bien Cerramos nuestros ojos Besteamos Dios Padre por esta noche Señor Sea tu bendiciendo Dios Padre Cada una de las personas que estamos aquí Dios bendicimos las ofrendas Bendecimos los dientes Señor Cada semilla Dios Padre Que damos en tus manos señores Por agradecimiento Señor Gracias te damos En nombre de Cristo Jesús En tu sed multiplicando Al ciento por uno Todo lo que vamos a dar En nombre de Cristo Jesús Amén En esa temporada Acelero 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 Yo sé por qué Dios me lo ha regalado Revelado Revelado Si tú lo piensas Lo pondrá en movimiento Abre tus ojos Entra tu temporada Acelerando Acelerando En lo sobrenatural Acelerando En lo sobrenatural Acelerando En lo sobrenatural En lo sobrenatural Acelero 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 Yo sé por qué Dios me lo ha revelado 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 Si tú lo piensas Si tú lo piensas Lo pondrá en movimiento Abre tus ojos Entra tu temporada Acelero Acelero En lo sobrenatural Acelero En lo sobrenatural Acelero 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 En lo sobrenatural Acelero En lo sobrenatural Acerero En lo sobrenatural En esta temporada acelero, acelero, acelero Yo sé por qué Dios me lo ha revelado, revelado, revelado Si tú lo ves Dios lo pondrá en movimiento Abre tus ojos, entra tu temporada Acelerando en lo sobrenatural Y voy avanzando y nada me va a detener No, no, no Voy avanzando y nada me va a detener La ola sobrenatural Voy avanzando y nada me va a detener No, no, no Voy avanzando y nada me va a detener La fe es mi realidad Voy avanzando y nada me va a detener No, no, no Voy avanzando y nada me va a detener La fe es sobrenatural Acelerando en lo sobrenatural Acelerando en lo sobrenatural Acelerando en lo sobrenatural Acelerando en lo sobrenatural Voy avanzando, a ver, pero pónganse de pie todos, a ver, de pie, de pie, de pie Y voy avanzando y nada me va a detener Voy avanzando y nada me va a detener La ola sobrenatural Voy avanzando y nada me va a detener Voy avanzando y nada me va a detener La fe es mi realidad Acelerando en lo sobrenatural Acelerando en lo sobrenatural Acelerando en lo sobrenatural Acelerando en lo sobrenatural Muy bien Ya hemos llegado a la parte final Ahorita es los anuncios Entonces El lunes a las 6 Hay consejería pastoral Cualquier persona que quiera preguntarle algo Tenga dudas sobre la Biblia Dura sobre su vida o algo El pastor Él va a estar en su oficina Es por acá El lunes El martes hay oración en la mañana De 8 y media a 10 y media aquí Escuela bíblica a las 5 de la tarde El miércoles hay el servicio A las 6 de la tarde El jueves hay maratón de oración Desde las 8 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Y también hay lo que es La escuela bíblica a las 5 Muy bien Viernes hay sus respectivas células Y la apertura de una nueva célula En la residencia 5 ¡Un fuerte aplauso! Que va a ser a las 6 y media Las 5 a las 6 y media La célula Y ya el día domingo Va a haber como siempre El servicio a las 7 de la noche Aquí Muy bien Y Ah ya Con el pastor en la oficina Ya el día de mañana A las 6 de la tarde Cualquier persona que quiera bautizarse Entonces para mañana En el salón pastoral a las 6 Bueno, en la oficina pastoral Muy bien Y ahorita Quiero que pase al frente Por favor Andrea Cada persona que está enfermita En la Biblia En la Biblia La cosa que está escrito En el libro de Santiago Dijo que Dijo que La iglesia Solo Solo no importa No importa lo que sea Solo tiene fe Fe de tu corazón Y fe en mi corazón Y Dios sana Cualquier persona Leí la Biblia Jesús sana ayer Hoy Igual Mañana Él sigue sanando Las personas Amén Amén Por eso Solo cierra tus ojos Y usted que está allá Solo Haz así Con sus manos De fe No queremos saber Cualquier enfermedad O lo que sea Los doctores Están diciendo Pero hoy El Señor está aquí Para sanar Para sanar No solo su cuerpo Su alma También Amén Solo declarar En el nombre De Cristo Jesús En el nombre De Cristo Jesús Este cuerpo Recibe santidad Este cuerpo Recibe santidad En el nombre De Cristo Jesús En el nombre De Cristo Jesús Jesús paga Todo para Para que Estamos sanos De todas Enfermedades En el nombre De Cristo Jesús Por su sangre Señor Haz pagar De todo Esta enfermedad Se vaya En el nombre De Cristo Jesús En el nombre De Cristo Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Esta salida En el nombre De Cristo Jesús Amén Muy bien Y como último La oración final Que la gracia De nuestro Señor Jesucristo El amor Del Padre Y la comunión Del Espíritu Santo Sea con todos Nosotros Amén Que tengan Una linda semana Amén 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 force Amén opinion Amén cies Gracias.